Más de la mitad de los alimentos producidos industrialmente y que está en venta en nuestros supermercados contiene aceite de palma, así como una amplia gama de cosméticos. Se supone que es más sano que la grasa animal y puede ser usado como combustible bio, sustituyendo combustibles fósiles. Pero irónicamente, esta fuente de energía más verde destruye el entorno. Y ello porque la mayor parte es cultivada en Malasia e Indonesia, donde sigue la explotación y quema de las selvas tropicales para abrir paso a los cultivos. La limpia de bosques para las plantaciones de aceite de palma y otros objetivos, la combustión de bosques y el drenaje de los pantanos se han convertido en Indonesia en la tercera causa de emisiones de gas invernadero. La deforestación también destruye el hábitat natural del orangután, una especie en vías de extinción, particularmente los que habitan en Sumatra. Estos bosques pantanosos tienen el nivel más alto de diversidad biológica conocida en el sureste asiático y probablemente en el mundo. La especie insignia es el orangután sumatrán con la mayor población en ese lugar. Sabemos que si ese hábitat es destruido, perderemos aproximadamente al 10% de los orangutanes sumatrán. Regina Frey ha trabajado desde 1973 para conservar el hábitat del orangután sumatrán. Ella y la bióloga Mónica Borner construyeron el primer centro para la rehabilitación del orangután en el Parque Nacional Loiser de Sumatra. Frey estableció luego el programa de protección de orangután es paneco. El Parque Nacional Loiser es ahora uno de los dos hábitats restantes del orangután sumatrán, pero incluso ahí las selvas tropicales están siendo destruidas para el cultivo de palma de aceite. Una mesa redonda para el aceite de palma sustentable RSPO fue instalada en 2003 para moderar la producción. La entidad agrupa a los fabricantes de alimentos, productores de aceite de palma, minoristas y otras entidades no lucrativas como paneco. Pero la organización ambiental Greenpeace dice que la mesa no trabaja correctamente. El problema es que en realidad muchos miembros de la entidad siguen destruyendo las selvas tropicales y los humedales. Esto desde luego es un problema grande porque la RSPO pierde credibilidad. Uno de los principales causantes del problema, según Greenpeace, es Sin Armas, una de las mayores agrupaciones de productores de palma de aceite de Indonesia. El gigante suizo de la alimentación Nestlé, con sede en Suiza, utiliza el aceite importado a Sin Armas para elaborar KitKat, de ahí la campaña de Greenpeace. Nestlé, así como Migros y Cobb, las cadenas de supermercado más grandes de Suiza cortaron sus lazos con Sin Armas. La RSPO, en cuyo establecimiento participó Migros, puede tener fallas, pero los suizos la consideran todavía como la mejor organización para lograr la sustentabilidad. Las cadenas Migros y Cobb compran certificados a través de la RSPO para apoyar la producción de aceite de palma sustentable. En este momento usamos el sistema de reserva y reclamación. Esto quiere decir que compramos certificados por la cantidad de aceite de palma que usamos en nuestros productos. Ese monto se entrega a los productores de aceite en Malasia. Estamos conscientes de que la producción de palma de aceite ejerce una enorme presión sobre las selvas tropicales. Se hacen plantaciones enteras a costa de las selvas tropicales y no se respetan los derechos de los habitantes locales. Queremos asegurarnos que nuestros productos no dejen una huella de carbono y hacemos todo lo posible para lograr un aceite de palma sustentable. Desde 2008 han sido certificadas plantaciones por 1,5 millones de toneladas. Esto responde a un 30% de la demanda europea. Pero el aceite sustentable y el que no lo es, son vertidos juntos en tinas gigantescas y entregados mezclados. Entonces el desafío ahora es separar las de abasto del aceite sustentable. Ahora usamos el sistema de reserva y reclamación, pero nos gustaría cambiar al sistema de segregación. Eso solo será posible si nos unimos con otros minoristas, fabricantes e importadores de aceite de palma. Exhorta a Estados Unidos, China e India a unirse a grupos europeos de venta al público en su lucha por un aceite sustentable. Pero los consumidores también tienen un papel que jugar, según Greenpeace. Si las empresas advierten que para el consumidor es realmente importante que el aceite de palma no proceda de la deforestación, entonces van a actuar. De esa manera el consumidor puede también presionar a las empresas. Como por ejemplo enviando correos electrónicos a las empresas para que tomen medidas. Johan Züblin dice que los políticos también pueden ayudar ejerciendo presión sobre Indonesia para que proporcione tierras de barbecho a productores de palma. Hay allá entre 10 y 15 millones de hectáreas de tierra que no son utilizadas y que pueden emplearse para la palma de aceite, lo que reduciría la presión sobre las selvas. Con respecto al suelo, Paneco trata de convencer a productores indonesios de palma de trasladarse, ofreciéndoles incentivos financieros en conformidad con el Protocolo de Kioto sobre cambio climático. Esperamos que a través de este sistema de comercio de carbón, tal vez con la ayuda adicional de fundaciones o subvenciones, seamos capaces de lograr un acuerdo que nos permita rehabilitar esas selvas. Un esfuerzo concertado entre minoristas, productores de aceite, políticos y consumidores aceleraría el proceso de sostenibilidad. ¿Pero no será un poco tarde? Los expertos estiman que si la deforestación sigue al nivel actual, estos grandes monos, nuestra más cercana relación, serán extintos en 10 años.